¡Hey! ¿Qué tal viajeros internautas? Y bienvenidos a mi canal, Pao Loves Beer. Hace poco alguien me dijo por Instagram que al parecer volvió Grimes. La verdad es que no esperaba que sacaran algo nuevo o relacionado que tuviera que ver con la serie en la que participé. Sí, yo fui una de las que colaboró, participó, estuvo ahí. Un papel muy simple. Un poco controversial no lo sé, nunca le dije a mi familia. Así es, participé, salí en el primer episodio y en el último episodio y mi nombre creo que salió así como un easter egg por ahí. Creo que era en el episodio 7, no recuerdo, pero usaron mi nombre, Katicha. Y ya, es toda mi participación en esta serie. Sí, mi yo de hace unos años, la universitaria, la estudiambre, pues aceptó participar en esta serie de internet. Que la verdad la propuesta, la esencia en sí del proyecto es muy interesante porque pues es live action con animación y interactúan y yo vi un parte del proceso de cómo trabajaban y siempre me sorprendía ver a Rulo así dibujar frame for frame. Estaba bien chido. Fue de las cosas chidas que hice viviendo allá en la Ciudad de México. Recuerdos, recuerdos. Muy probablemente muchos de los que están suscritos a mi canal o conocen mi canal es a partir de esos videos de esa serie. Llegaron aquí por eso, pero no tuvieron lo que buscaban que era que saliera topless en todos mis videos normales, pero no. Aquí soy yo. La decepción. Y esto es lo que obtuvieron. La traición, amigo. Cae súper bien que hayan publicado este video porque yo ya llevaba un buen rato queriendo hablar sobre este tema como un story time de la vez que participé topless en una serie de internet. Diablo, señorita. Y el internet es para siempre, perpetuando y asegurando el trauma de mis nietos. Entonces, por eso decidí hacer esta video reacción sobre los 25 datos curiosos o algo así. Si quieren ir a ver el video completo y enterarse de todos los datos curiosos sobre la serie de Grimes, pueden encontrar aquí abajo el link en la descripción del video. En fin, veamos el video. Y aquí está el tan mencionado video Grimes especial y dinámica con la Zona 0. Ok, audífonos listos, gatito dormido listo, cerveza lista y video en 3, 2, 1... Hola, amigos de Niño Güero Estudios. Yo soy Chucho Calderón de la Zona 0 y esta vez les traemos un video especial conmemorando 5 años de Grimes. 5 años, güey, como pasa el tiempo. El cual puedes encontrar en el canal de Niño Güero Estudios. Niño Güero Estudios. Esto viene con regalos para los conocedores de la serie, 25 datos curiosos que no sabías de Grimes. Número 1. La serie fue creada a partir de un sketch de Rulo Barrera, donde Miki salía del closet con sus amigos y les presentaba a su novio Grimes, un gato de caricatura. El sketch era una crítica a la homofobia, pero en lugar de que uno de sus amigos fuera homofóbico, este resultaba ser caricaturifóbico y estaba en desacuerdo con la relación de Miki con un personaje de caricatura. Que también odiaba los caricaturas. 2. La serie fue escrita por Rulo Barrera y Orlando Sánchez, o Defined, quien también colaboró con Rulo para escribir el cartel de los burritos para el Wherever, y quien también ayuda con algunas voces, como la del Chapo, la de Goku Black, Stevie Ho, de su puta madre de Michemi, Blackman, entre otras. Ay, me encanta la voz que hace de Michemi. 1. 3. Grimes es la serie de Niño Güero Estudios con más invitados especiales. Eso sí es cierto, el Chido. El Chume. El Chume. El Chume. El Chume. El Ron. El Ron. No te pases, Ana Karen. O el Dr. Goku. Músicos como las víctimas del Dr. Cerebro. Ah, también salí ahí, sí es cierto. Se me había olvidado que también salí como nada más haciéndola de loca, se me veía mi cabello que lo tenía pintado de rojo en esa época, creo. Nomás algo así, sale en mi espalda. Y así. Estuvo chido esa vez. Estuvo muy padre ese día que grabamos porque no me esperaba así como el mega concierto, entonces estábamos de acá todos bien prendidotes. En fin. Continuemos. Actores de doblaje como Humberto Vélez, Juan Carralero, Gabriel Chávez. ¡Ah! Ahí están. Ahí. Ahí está. Gaticha. Y lo escribieron bien. Eso es lo que también dije. Qué considerados. Gracias. Muchas gracias. Fue muy bonito ver mi nombre. Como si yo fuera una gatita rosa. Ahí está mi foto. Qué cute. En otra dimensión soy una gatita rosa. Se me hizo súper bonito ese detalle, no sé por qué, pero gracias chicos, los amo. Comediantes y estandoperos y un montón de más gente loca. Cuatro. Otro invitado que aparece en todos los capítulos es Pedrito. ¡Pedrito! A quien le gustaba siempre participar en proyectos de Irreverente B, que es donde se estrenó primero la serie. En cada capítulo lo podemos ver contándonos chismes de celebridades bastante absurdos. ¿Te acuerdas del bookie? ¿Qué crees? Lo confundieron con Jesucristo. Y lo crucificaron en Instagram. Cinco. Cinco. Estaba bien chido. Creo que en todos los episodios salía una parte, una cápsula, por así decirlo, de Pedrito Sola y siempre era como las mejores partes. Creo que a mucha gente le gustó mucho la participación de Pedrito Sola en la serie, la verdad. La que más me gusta es cuando está leyendo la parte de Crepúsculo. El cagado como la lee. Pedrito Sola leyendo Crepúsculo. Y fue así como Edward me partió la columna vertebral mientras me arrebataba la virginidad con su vampírico miembro. Esclamó Bella. Seis. El personaje de Calvin fue el único para el que se hizo un casting. Curiosamente los que fueron a hacer la prueba no convencieron mucho a Rulo y a Define. ¿Qué chingada se está pasando aquí a mí? Nada, una mujerzuela. El castillo está enchido. Ya sabes, más caloras, más boobies. Porque es una detallita donde entre. Sin embargo, en el baño de la casa de Irreverente B había una foto de un sujeto quien había participado en una dinámica para una marca de yogurt. Este tipo físicamente se veía como querían que fuera el personaje de Calvin. Pero nadie tenía su contacto. Un día, Rulo se topó... O sea, espérame. Tenían la foto en el baño y nadie sabía quién era. Nadie tenía su contacto pero tenían la foto. Ay no. Los amo. Está bien chido eso. Un día, Rulo se topó con que este chico puso un comentario en un video de Irreverente B. Qué observador, Rulo. Muy bien. Se dio cuenta de que se trataba del mismo chico de la foto del baño. Y fue así como se logró contactar a Orlando 5. Y envió su prueba en video porque en ese momento se encontraba en Alemania. Y estaba en Alemania todavía, creo. Se encontraba en Alemania y regresó a Alemania. Vamos a ver la audición de Orlando, sí. Qué chido, vamos a ver el video que mandó para que hicieran el casting y todo. Qué chido. Me necesito inventar algún tipo de toalla absorbente para hombre. O algo así. Es ridícula la cantidad de sudor que sale de mis nalgas. Cuando estoy cogiendo. Y querías, espérate. ¿Querías coger con un pad en tus nalgas? ¿Querías coger con una tallita así? ¿Apoyándote o cómo está el pedo? Es la tanquilla, güey. Nada, Miki. Es solo una mujer. Ese sí es el diálogo. Ese es lo mejor de todo. Ah, creo que fui al Waco el estreno. Siete. Cuando se lanzó por primera vez. El primer capítulo resultaba algo confuso. Ya que no interactuaban los personajes animados con los reales inmediatamente. Once. En la escena del montaje musical en el que Calvin se encuentra con una dominatrix. Se usó un tema de The Vitorious Bill. Sin embargo, esto no iba a ser así. La idea original era que el músico caloncha con cada una de sus canciones. Chupetazos para ser más específico. Todo esto mientras ocurría toda la acción. Y él se encontraba en la habitación cantando la tranquila canción. Dieciséis. Los personajes de Morpho son diferentes en cada episodio. Pero tienen cosas similares. Siempre se mueren. En cada capítulo mueren. Cada capítulo mueren. Como Damián 666 o el 17 Máscaras. Esto es porque en realidad se tratan de una especie de clones androides numerados como en Dragon Ball. Eso nunca lo hubiera adivinado. No sabía. Siempre se muere bien pendejo. ¿Cuántos? Hay mínimo 666 morfos androides. 666 morfos androides. Esto se explicaría posteriormente si la serie hubiese continuado. 17. Pero no continuó. En la serie encontramos dos referencias animadores clásicos. 18. Las tangas coloridas de Kalvin no eran parte de la historia de la serie. En realidad era el mismo Orlando que en la grabación del capítulo se lo sugirió el azul. Y así decidieron que Kalvin debía aparecer siempre así. 19. Muy buena decisión, chicos. En el capítulo final se decidió que apareciera de nuevo así. Dando a entender que en realidad ella siempre está así. Me explicaron lo mismo. Me dijeron lo mismo de por qué de nuevo. Porque es una chica que así está en el universo todo el tiempo. Está al natural, normal, como si nada. Como si fuera cualquier chico acá todo mamado, sin playera. Bueno, pues una chica con boobies. Estuvo bien cagado eso. Always bitch. Eso es un buen dato que dieron en sí del personaje de la serie de la chica topless. Justamente por eso pensaba hacer un video storytime hablando de cómo fue. Cómo fueron esos días de grabación. Cómo me contactaron. Cómo me contactaron. Cómo me platicaron de la idea. Por qué. Entonces muy probablemente vaya a subir una storytime sobre eso. No lo sé todavía. Ustedes díganme. ¿Les gustaría que les compartiera sobre esa experiencia? El de las luchas les quedó súper mamón, la neta. Se pasaron. Curiosamente, para cuando se grabó este último capítulo, ya había perdido la máscara. Pero la volvió a usar para la serie. Por cierto. Ah, ok. En reglas de luchadores y así. Por eso me encantó este episodio. Es que se pasaron los golpes todos. Se ve que tomaron bastante tiempo. Le dedicaron muchísimo para que saliera lo más real posible. Que saliera mamón. Que saliera que sí estaba sufriendo el pobre Jake. Está bien chido el jazz en el fondo. ¡Somos vecinos, Orlando! ¡Yay! ¿Quién está ahí? Está todo dormido. Quiero la vida de un gato. Estuvo chido. Estuvo muy interesante. Hubieron varios datos que la verdad nunca me los hubiera imaginado. Pedrito Sola. Es la mejor parte. Yo lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo. Si has de estar muy mal ser homofóbico y al mismo tiempo cartunfóbico. ¿Cómo era? De dibujo fóbico. O algo así. Este, bueno. En fin. Es una experiencia que muy difícilmente vaya a olvidar. Y probablemente muchos y muchas. Y mi familia. Y no sé. Si se enteran. Que probablemente ya se va a enterar por este video. O que tal vez siempre lo supieron y nunca me lo dijeron. Eso también. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video de reacción. No olviden darle like. Compartirlo. Y suscribirse a mi canal. Yo soy Paolo Svear. Y Wakanda Panchito. Que se la paso dormido en todo el video. Muchas gracias por no tirar mis guirlandas. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.